Bueno, me parece que va a ser un lindo fin de semana, vamos a poder brindar buenos espectáculos que es lo más importante para la gente y bueno, en mi caso con muchas ganas de ir a sumar el punto en la carrera pasada tuvimos algunos problemas en el auto y no pudimos llegar a la bandera cuadra así que ahora vamos con muchas ganas. ¿Dónde crees que va a estar la clave de la carrera? Y bueno, ahora las que quedan de la etapa regular tenemos que tratar de ganar para poder sumar los puntos para los play-offs así que vamos a tratar de ganar alguna de las dos finales, que es lo más importante. ¿Cómo se encuentra el auto? Muy bien, le hicieron un repaso general y bueno, arreglaron las partes que se había roto la carrera pasada así que el sábado estaríamos probando en las primeras tándares de entrenamiento para poder poner bien a punto para el circuito del Dorado que cambió un poco ahora con el tema de los accidentes que hubieron en la carrera pasada. Ahora se modificaron algunos taludes, creo que se trabajó bien y bueno, vamos a probar a ver si podemos adaptar bien ahí.